Con una masiva presencia de estudiantes de tercer año medio del Liceo San Felipe Benicio, el juzgado de Letras de Coyay, que encabezado por su magistrado, José Ignacio Mora Trujillo, realizó una charla informativa respecto de la estructura del Poder Judicial. En este sentido se explicó a los jóvenes diversas materias cívicas como las funciones de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Tribunales de Primera Instancia. La jornada de hoy fue muy positiva en el sentido que se cumplió con el objetivo que tiene el Poder Judicial a través de su meta de gestión de acercar a nuestra institución a la comunidad, en este caso el Liceo San Felipe en un curso de tercero medio. Mi saldo, como dije, absolutamente positivo. Se advirtió gran interés tanto del profesor como de los alumnos, con preguntas bastante interesantes. Y en general se tocó la estructura del Poder Judicial en su diversa conformación, Corte Suprema, Corte de Apelaciones y Jueces. Lo específicamente también la labor que hacemos como juzgado civil, en cuanto a qué materias conocemos. Y acercándolo en temas de casos y aplicaciones prácticas para que los alumnos pudieran captar bien o comprender cuál es nuestra real y efectiva función. Bueno, en lo personal a mí me sirve mucho porque yo tengo un año de estudiar la carrera de Derecho y no tenía ni idea mucho de lo que era el Poder Judicial, ahora al menos manejo algunos temas y algunos conceptos. Y creo que me sirve harto porque la carrera que quiero estudiar, tal como lo dijo el caballero que estuvo disertando, sirve más como para la vida, como para servir a la comunidad. Ya me parece súper práctico y súper útil para nosotros que vengan, se tomen el tiempo de tener estas charlas con la comunidad, que son súper útiles, dado que uno como que no tiene, puede tener el interés a veces de interesarse en el Poder Judicial o ver cómo funciona, pero lo hace mucho más práctico y dinámico que tengan que explicar aquí como a domicilio. Para el profesor Lumie Perquez, este tipo de instancias son claves para estudiantes que son del área humanista y que tienen pensado en un futuro próximo estudiar la carrera de Derecho. Bien, me parece sumamente interesante la charla en cuanto acerca un poder del Estado, ¿cierto?, a la comunidad, que los jóvenes se puedan informar, saber la dinámica de su funcionamiento y también poder despejar las dudas que ellos puedan tener. Los jóvenes hoy día tienen bastantes inquietudes, tienen deseos de opinar con respecto a la contención nacional en distinto ámbito y naturalmente que lo que tiene referencia con respecto a la ley ellos sienten que tienen derecho a algo que decir. Por lo tanto, creo que es necesario que no solamente los jóvenes, sino que toda la comunidad pueda acercarse, discutir y conocer más sobre un poder del Estado, que es fundamental por el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Finalmente, destacar que en la charla sí se entrega a los estudiantes de folletería informativa respecto del funcionamiento del Poder Judicial e instituciones relacionadas, como el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.